Quítate tú pa' ponerme yo Ay, después nos diga que no sea el virtio Abre la vueltita, a ver Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después nos diga que no sea el virtio Quiero que lo cante conmigo, a ver No me importa que usted sea mayor que yo Y no malinterprete mi intención Es que no aguanto las ganas Por eso mami chula, decíbelo Que hoy la quiero en mi cama Y no malinterprete mi intención Es que no aguanto las ganas Esta noche de travesuras Esta noche de travesuras Ay, debía devorar Cumbia Esta banda que toca cumbia No estaba tardó Tu calentura Esta noche de travesuras Ay, debía devorar a mí con su entura Entonces yo me toca Otra, otra noche, otra Ay, que yo no te bloqueé Otra, otra noche Tú me gané a ti, te fuiste con él Te fuiste con él Pero que cuéntale Cuéntale Otra, otra noche A ver, un saludo Que hoy la gente bailando No Cantan todos conmigo y se va Oye, vuelto a la... Ay, yo sé que tú quieres bañador o ser sudor Ven, báilame Hoy he vuelto a la vida Lo que tu mamá te dio Desde el fuego a tu palita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañador o ser sudor Ven, báilame A trabajo, viejo, sabecito A ver, dale, pégate Comiénzame, agarra A romper cintura, mueve You know, you know Pero suena el ritmo Mueve la cintura, mami ¿Cómo se siente? Dale, pégate Comiénzame, agarra A romper cintura Cuervo con locura Pero suena el ritmo Mueve la cintura, pirri ¿Cómo se siente? A ver, gozando Mueve la cintura, mami Ya no decida, vamos a ver ¡Oh! Hoy he vuelto a la vida Lo que tu mamá te dio Desde el fuego a tu palita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañador o ser sudor Ven, báilame Ay, dale, pégate Comiénzame, agarra A romper cintura Muévete Segúdeme Ser rico Cuervo con locura Suéltate el ritmo Mueve la cintura Julio ¿Cómo se siente? Dale, pégate Comiénzame, agarra A romper cintura Muévete Segúdeme Ser rico Cuervo con locura Suéltate el ritmo Mueve la cintura ¿Cómo se siente? Quiero ver la gente bailando ¡Ahora sí! ¡Saud! ¡Fuertos aplausos! Quiero hacer fuertes aplausos ¡Fuertos aplausos!